...de electrónicos y en un almacén, y lleva una bolsa de plástico en la cabeza para ocultar su identidad de las cámaras. Solo hay un problema. Los hoyos para los ojos son tan pequeños que no puede ver. Veando de nuevo. Segado con su propio disfraz, el hombre tropieza y cae, activando la alarma y golpeándose la cabeza. Pero el ladrón pasará por el fin. Minutos después con la alarma, un sonando regresa con unos hoyos más grandes. Esta vez tiene éxito y logra escapar, con 1.600 dólares en mercancía. Pero este ladrón ha cometido otro error. Se trata de hecho de un guardia de seguridad de este mismo almacén. Cuando los policías vieron este video, reconocieron la tela del pantalón del uniforme. En realidad no tiene la mente actuta de un criminal. El hombre fue sentenciado a cinco años, multado y despedido de su trabajo. Si todos pensaran como este criminal, podríamos atrapar a todos los lados. No lo sabes, no lo sabes, no lo sabes, no lo sabes.